Buenas días de inodictos, yo soy Rolo y están en un nuevo vídeo de Jurassic World Alive. En esta ocasión les quiero comentar de una estrategia que me habló mi amigo Pedro Pablo de Indestructibles para obtener más mejoras sin gastar de más. Pero antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a un grande del juego y de YouTube, Simply Carter. Pues muy buenas a todos, un saludo enorme para ti Rolo y para todos tus suscriptores. Para los que no me conozcan, pues yo soy Carter y tengo un canal de YouTube llamado Simply Carter, donde subo vídeos de Jurassic World Alive, aunque muy de vez en cuando también subo algún que otro AMV de mis animes favoritos. De verdad, súper agradecido de que estés por acá. Y chicos, en la descripción les dejo el link del canal de Carter para que puedan revisar su contenido y de paso suscribirse. Y ahora sí, empezamos. Bueno, como ya sabréis muchos de vosotros, las mejoras o boost se utilizan para potenciar las estadísticas de las criaturas que deseamos que tengan un mejor rendimiento. Estas las podemos conseguir en la tienda, en eventos de estadísticas o incubadoras de batalla. Actualmente, en la tienda nos ofrecen paquetes diarios o casi diarios de 25, 50 o 100 mejoras. O a veces un poco más, en algunas ofertas especiales. Los precios de las mejoras no varían. Sabemos que 25 mejoras te cuestan 500 billetes, 50 mejoras te cuestan 1000. Y las 100 mejoras que ocupas reunir para subir un nivel más cualquier estadística, te las venden en 2000 billetes. Hasta aquí, todo bien. En una buena semana me puedo conseguir 500 billetes para comprar 25 mejoras de velocidad, ataque o salud. Así es. Sin embargo, también tenemos que considerar que otra fuente de mejoras son las incubadoras de batalla, las que obtenemos en la arena. Actualmente existen de 15 minutos, 3 horas, 8 horas, 12 horas y 24 horas. Puntualmente, las incubadoras de 3 horas te dan 2 mejoras y las de 15 minutos te dan 1 mejora. Cuando termina su periodo de incubación tras ser activadas, claro. Y ahí precisamente es a donde queremos llegar. Si tomamos en cuenta que las incubadoras de 3 horas se pueden abrir inmediatamente invirtiendo 30 billetes y nos otorgan 2 mejoras, entonces podemos decir que con 500 billetes seríamos capaces de abrir 16 incubadoras de 3 horas, lo que significan 32 mejoras en total, por los mismos 500 billetes que te costaría en la tienda comprar 25 mejoras. Es decir, te ganas 7 mejoras más. Eso, a simple vista, pues está muy guay, pero las mejoras que te dan las incubadoras de 3 horas son aleatorias. Tienes un 33,3% de probabilidad de que te salgan de velocidad, ataque o de salud. Esa es la única desventaja. Si bien obtienes más mejoras, no sabes cuántas de cada tipo reunirás al final de gastar todos los billetes. Obviamente tendrás más de unas que de otras, pero puede que no de las que más necesitas en el momento. En cambio, en la tienda sí sabes qué compras del tipo que necesitas. Aún así, sí que hay un beneficio, no solo por la cantidad de mejoras, sino porque cada incubadora de 3 horas también te entrega 357 de ADN, 625 monedas y 10 dardos, lo que al final de abrir las 16 incubadoras pues serían unos 5712 de ADN, 10.000 monedas y 160 dardos. Eso es importante de considerar antes de decidir si sigues comprando en la tienda o si te decides a abrir incubadoras. En todo caso, si te decides por la opción de las incubadoras, la mejor opción es primero ver todos los videos diarios antes de abrir la primera incubadora de 3 horas. Así te ahorras algunos billetes y esos billetes posteriormente los puedes usar para la incubadora de 15 minutos y ganarte una mejora extra. Y ahora la pregunta es, ¿conviene también hacer esto con las incubadoras de 8 horas y las demás? Pues la respuesta es que no. Las incubadoras de 8 horas, a pesar de entregar 4 mejoras de cada una de las estadísticas, su precio es casi el triple de las de 3 horas, por lo que estarías perdiendo billetes. Lo mismo ocurre también con las de... bueno, con el resto, claro. Su precio es muy elevado. Estas incubadoras es recomendable dejarlas por la noche, aprovechando que estamos durmiendo. Entonces ahí está la estrategia, abrir incubadoras de 3 horas y de 15 minutos a punta de billetes para obtener más mejoras a largo plazo. Eso sí, siempre tomando en cuenta que serán aleatorias. Así que hasta aquí el video chicos, espero este consejo les pueda ayudar a obtener más mejoras y así sacar provecho a sus preciados billeticos. Coméntenme si ya conocían esta estrategia y si no, díganme si la van a aplicar. Carter, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarme en este video, espero que no sea el último. Por mi parte, puede haber muchas más colaboraciones contigo, Rolo. Y bueno gente, espero que os haya gustado el video. Para mí la verdad es que ha sido un placer poder compartir con vosotros toda esta información y agradecer a Rolo por haberme invitado a su canal. Tremendo placer, Carter, de verdad. Recuerden chicos que en la descripción les voy a dejar el canal de Simple Carter para que vayan y estocquen todos sus videos, no se van a arrepentir. Además les dejo el link del grupo de Facebook que he creado para el canal, se llama DinoDictos. Ahí estamos comentando los videos y pueden hacer las preguntas que quieran. Finalmente, les quedan los enlaces de los grupos de Jurassic World Alive Hispano, incluyendo el de Jurassic World Alive Latinoamérica, para que también se puedan unir a la comunidad de Jurassic World Alive de habla hispana más grande actualmente. Nada más me queda recordarles que para gustos, ¡hay dinosaurios!